Esa muchacha la bautizamos hermano y se reveló, ella está llorando, birriando. No, y es que aquí está haciendo un sancocho, como así, hay que servirlo, entonces hay que prepararlo bien, que tal, para que la gente vea que es sabroso, satisfecho, bien, bueno, que tal, que todo bien, para que sepan, bauticen muchachos, bauticen hijos para que les den sancocho. Claro, y Sanco está bueno, Sanco está bueno. Ok, hoy es Sábado Santo, acá, estamos por acá en el campo, con la gente alegre, como lo ven en este título, el día de hoy voy a bautizar a mi primera hija, nunca ya había bautizado a nadie, ya no habían tenido la confianza en darme a bautizar a alguien, varias cosas, una, para el bautizo debe uno acá saberse el creo, yo no me sé el creo, también uno debe tener plata para darle a la hija y a la ese, el día de hoy, el día de hoy tengo esto, que es todo lo que me acompaña, y no es mío, esto es de un partido de fútbol que jugamos, nos ganamos esto y dejamos esto de fondo, así que esto no es mío, pero yo me lo voy a llevar por una mosca. Como pueden ver, hace una semana estoy por acá, visitando a los míos, estoy por acá en el campo, y no hay electricidad, no hay electricidad, entonces, por... ¡Ey! ¡Vos sos feísimo! Pues sí, por este lado, hoy me empezaron a peluquear en la mañana, y me peluquearon, por este lado me empezaron a peluquear, y se fue la luz, y por este lado me dejaron así, porque acá no hay luz, seguía. Bueno, toca meterle peine, y como para el bautizo toca irse un poco elegante, me lo voy a meter, esta gorrita europea, esta gorrita, y estas gafitas, para meterle más, más seria a la situación. Entonces, acompáñenme en todos ustedes el día de hoy, al bautizo de mi primera hija. ¡Vamos! Ok, hacemos una pausa activa para recordar que, en el bautizo, van a Sancocho, ¿ya? Yo nunca he bautizado a nadie, Jairo va por el Sancocho, el que me está grabando va por el Sancocho, yo también voy por el Sancocho, pero la idea es que nadie se entere que solo vamos por el Sancocho. Bueno, y también a bautizar a la muchacha, porque, ya les voy a explicar por qué. Ok, para ir a bautizarnos va a tocar ir hasta más allá, pero se tiraron un camino, de acá al pueblo, al otro pueblo, y estos manes se enteraron que allá van a Sancocho, entonces pues, obviamente van a ir a velar, de todas maneras, sigamos en la travesía. Y con todo este monte toca pasar, ya casi llegamos, hasta los perros vienen. ¡Nico! ¡Nico! ¡Shh! ¡Venga! Hasta los perros se enteraron que acá van a abeja. Todos vamos el día de hoy. Es ahí, ya huele. Oiga, carajo, los perros, oiga, los perros. Bueno, esta es mi hija, ella lo que no sabe es que yo soy el mejor padrino que le pudieron haber dado. Allá atrás están los demás padrinos y madrinas, que de igual forma yo soy el mejor padrino que ella le hubieron cuidado. Miren la cámara. Tírele un beso. Tírele un beso. Está revelada. Pero ahorita más luego, ella lo que no sabe es que ahorita más luego vea. Estamos aquí esperando para seguir en el bautizo porque olvidaron la guavendita. Fueron a buscar a Guavendita por allá abajo. Entonces toca esperar que venga la guavendita. Se retrasa otro poquito el sancocho. Háganle. A renuncio. Uno va diciendo también. Ah, no, quédense callada pues. Lo que dice lo dice el otro. Háganle, padre pues. Señores y señoras, no hay no ser esta niña cristiana, ven mis compadres con mis comadres diciendo así. Jesús, Jesús, Jesús. Crea en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo, de la tierra. Yo creo en Jesucristo. Amén. ¿Te lo aprendieron? No. No me hagan reír. No, no me hagan reír. No, no me hagan reír. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Bueno, ya terminamos de bautizar a... ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Daira. Dan yariza. Dan yariza. Ahí ya terminamos de bautizar a Dan yariza. Dan yariza, dan yariza. Y se viene el zancocho, hermano. Eso aquí, yo si no escatimo en gasto. Ustedes me veían como con pena cuando estaba bautizando, pero para comer no me da pena nada. Esa muchacha la bautizamos, hermano, y se reveló. Allá está llorando, birriando. Veanla. Está revelada. pero vamos a comer que una cosa no tiene nada que ver con la otra no, y es que aquí está haciendo un sancocho, como así hay que servirlo, entonces hay que prepararlo para que la gente vea que es sabroso, satisfecho bien, bueno que está a que sepan, bauticen muchachos bauticen hijos para que les den sancocho claro, y sancocho bueno, como bueno bueno bueno, se logró el cometido, acérquese Jairo vean, ya el sancocho está de aquí para allá hermano, no se puede hacer nada como y me voy ahorita toca hacer otro protocolo, pero yo no voy a hacer eso porque ahorita viene que el padrino tiene que dejarle una plata a la hija yo plata no tengo hermano como y me voy, así que vio Jairo vaya a buscar su comida así termina el bautizo del día y con esta torta, está grande porque en la ciudad acostumbran a ganarle a uno que más grueso es el filo del machete hermano con este atardecer, el grado Jairo estamos a contra luz pero igual forma dice en el relato el viejo Jairo el viejo Johnny se despide ya vamos a dirigirnos a otra parte ya bautizamos comimos sancocho que era el objetivo torta también allá gritando y que lo llevaron ahí pero no nos vamos a volver más y aquí ya ya hemos ido mire este atardecer gracias al atardecer Viru tienen que respetar ustedes que están allá en la ciudad pasando trabajo esténse para su campo muchachos déjela ahí Viru ¿Qué es lo que 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 es lo que